La prensa internacional se hizo eco de lo que acontecía en la Catedral de Córdoba el sábado por la mañana. El bautismo de Uma Azul fue noticia a nivel mundial. La AFP es una agencia de noticias internacionales y estamos en Buenos Aires también. Lo que vendemos es un poco noticias sobre Argentina y bueno, aquí creo que hay dos temas que son muy representativos al internacional de la Argentina, que son uno de los derechos de homosexuales, y la Iglesia Católica con el Papa Francisco. Y bueno, eso es un poco lo que demuestra un cambio de la Iglesia frente a los hijos y hijas de parejas homosexuales. Y sí, venimos a cubrir eso. ¿Esto es extraño a nivel mundial? ¿Llama la atención? Llama la atención, sí, creo que llama la atención más que todo porque es el país del nuevo Papa. Y que aquí es un poco seguir un poco lo que él se ha escuchado, lo que se entiende de que él quiere cambiar un poco el posicionamiento de la Iglesia frente a esa situación. Creo que se confluyen varias cosas, ¿no? Una es la Iglesia Católica, la mayoría de los televidentes de Univisión son católicos. La otra es el derecho de los homosexuales, y si le sumás un poquito del Papa Francisco, creo que ahí está el interés. Se está produciendo un cambio en la sociedad, de que hay más aceptación por el lado del tema de los derechos de los homosexuales, es muy importante. Y también que se está produciendo un cambio en la Iglesia a partir del Papa Francisco, también es algo que es muy importante. Y también que se está produciendo un cambio en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia.